A continuación le vamos a dar la bienvenida a la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. Recordemos que ella es de Istandil, pero que actualmente está en el cargo de directora de control de enfermedades inmunoprevenibles. Es un área que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Florencia, bienvenida al canal de la Radio del ECO. András Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Florencia. Gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer, por supuesto, de tu mano y de tu expertise, a ver, estamos atentos a que los virus actualmente se están disputando lo que es el espacio aéreo, pero también están buscando huéspedes nuevamente, porque no estamos hablando de COVID, sino de otros virus que también están circulando en esta época en la que habitualmente no circulan. Sí, a ver, lo que tenemos es un aumento de las enfermedades respiratorias. Digamos, esto descansa mayormente del aumento de circulación de COVID-19, ¿sí? Lo que nosotros estamos teniendo es que en las últimas semanas hemos aumentado casi un 20% respecto de las semanas anteriores, ¿sí? Que venimos ya en aumento de circulación de COVID-19, ¿sí? Un poco a lo que nosotros pensamos que podía pasar en base a lo que ha pasado, por ejemplo, el año anterior, ¿no? Que por ahora el virus no tiene estacionalidades, que no va a circular solamente en otoño y en invierno como el resto de los virus respiratorios, o por lo menos a lo que estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Con el influenza y el resto de los virus que ha aumentado la circulación en invierno. Bien. Florencia, el tipo de virus que está circulando, ¿es el que convivió con nosotros durante la pandemia? Digo, más allá de que pudiera ser alguno distinto, ¿es uno nuevo? ¿No logramos la inmunidad de rebaño? ¿Por eso lo mantenemos entre nosotros? No, bueno, a ver, lo que mayormente está circulando en este momento es lo que son los sublimatios de óvnica, ¿sí? Ustedes recuerdan que el año pasado, a principios de año, cuando tuvimos un ciclo muy importante, era cuando empezó a circular ómicron, que son altamente transmisibles y lo que tienen es la particularidad que se replican mayormente en el tracto respiratorio superior, ¿sí? Y que tienen algunas mutaciones que pueden hacer, digamos, que la inmunidad febia, tanto por vacuna o por la enfermedad, no sea tan efectiva. Eso es lo que está circulando en este momento, ¿sí? Que es lo que viene circulando ya del año pasado, pero con algunos sublinajes. ¿Por qué es importante, en realidad, en este caso, el tema de la vacunación? Porque como es más transmisible y además tienen, los anticuerpos tienen menos espectro sobre estas variantes, entonces es importante tener actualizadas las vacunas porque vamos a estar mejor protegidos. Por eso es importante que si pasaron más de cuatro meses del último resfuerzo, se apliquen las vacunas de resfuerzo correspondientes. Bien. Actualmente en el país, ¿con qué laboratorio se está inoculando? Estamos vacunando en este momento las vacunas disponibles, son las vacunas de Moderna y de Pfizer. Bien. Ambas son iguales, tienen efectos secundarios distintos. ¿Qué información nos puedes dar al respecto? Nosotros tenemos amplia información ya a esta altura de que las vacunas son muy seguras, ¿sí? Y de los eventos adversos que viene haciendo una vigilancia ya de más de 70.000 eventos notificados, con un 99% de eventos lieles que tienen que ver con dolores en el sitio de la infección, un tumor fiebre, un síndrome steudolipal, que eso es lo más frecuente. Florencia, respecto a los contagios, más allá de un dato cuantificable, ¿no? De engrosar el número de la gente que se ha contagiado. ¿Qué características tienen las personas que se contagian? ¿Qué pasa con el COVID en este caso? Bueno, lo que estamos viendo, no estamos viendo un aumento de internaciones en la terapia intensiva ni aumento de los fallecidos. Si bien la semana anterior se reportaron alrededor de 47 fallecidos. Y en la mayoría, sí, el 80% tenía comorbilidades y tenía un porcentaje importante que era mayor de 80 años, ¿no? Y algunos con esquemas incompletos de vacunación, ¿sí? O que habían pasado ya más de cuernos. Lo que estamos viendo en líneas generales, sí, son cuadros respiratorios, bebidas aéreas superiores, rinitis, tos, dolor de garganta, algo de cefalea, son los cuadros que estamos viendo. Y mayormente cuadros respiratorios, digamos, lieves. Ahora, antes los síntomas por ahí eran más definidos cuando uno sabía que podía perder el gusto, el olfato o ambos, ¿no? Pero, ¿cómo distinguimos hoy que podemos estar atravesando? ¿Un cuadro de COVID o una gripe? Y eso no lo podemos definir salvo que hagamos un hisopado. Bien. Hay algunas características que pueden ser más, que nos hagan pensar más en COVID o más en gripe, pero la realidad es que si no hacemos un hisopado, difícilmente podamos saber si es COVID o gripe, ¿sí? El tema de la pérdida de los espacios y la pérdida del gusto, si bien son síntomas que obviamente nos orientan y tal, se te diría que confirman COVID, si esos síntomas no están presentes, tampoco significa que no sea COVID, ¿sí? Con lo cual, ahí también la recomendación, ¿sí?, que es importante, es el uso adecuado del barbijo cuando nosotros tenemos síntomas respiratorios, ¿sí?, respiratorios altos, aunque nos sintamos bien, si tenemos tos, mocos, congestión, aunque no tengamos fiebre alta y nuestro estado general sea bueno, tratemos de, inicialmente, estar aislado durante cinco días y la utilización del barbijo, especialmente en los lugares cerrados, asegurar la ventilación de los ambientes, obviamente el lavado de manos y evitar estar en contacto con personas de riesgo. Bien. ¿Qué pasa hoy, Florencia, con los convivientes ante una persona que, bueno, que empieza a manifestar estos signos, por más que esté con barbijo? ¿Los convivientes también deben aislarse? No, los convivientes no tienen indicación de aislamiento, es importante que estén vacunados y sí, digamos, se puede tomar como recomendación la utilización del barbijo, más que nada porque el conviviente en algún momento empieza a desarrollar síntomas y no contagie o no le transmite la información a las personas con las que está en contacto. Bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con la médica infectóloga, Florencia Brujeser, directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. ¿Se habló mucho también cuando volvió a surgir o cuando empezó, digamos, nuevamente a computarse la cantidad de casos de COVID de la vacuna ambivalente? ¿Qué pasa con esta vacuna? ¿Va a llegar al país? ¿De qué se trata? Mirá, las vacunas, nosotros actualmente estamos usando la vacuna monovalente o monovariante que es la vacuna con la cepa ancestral, ¿sí? Y la que inició la circulación. Obviamente que, digamos, hay muchos estudios que demuestran que cuando uno va, digamos, actualizando los refuerzos, es igual efectiva para evitar los cuadros graves, las complicaciones y la muerte y las hospitalizaciones que el resto de las vacunas. ¿Qué es lo que nos aportan las vacunas bivariantes? Y que nosotros probablemente este año vamos a tener disponibilidad, es que además de tener la cepa ancestral, ¿sí? Que incluye una cepa de las variantes, de las subvariantes de Omicron. Con lo cual, mejoraría un poquito la cobertura contra esas variantes que están circulando. ¿Sí? Pero, digamos, para que la gente, digamos, no se quede esperando esa vacuna, lo más importante es recibir los refuerzos, es una recomendación de la OOS. Bien. Independientemente de cualquiera de las vacunas, con la vacuna disponible que tengamos, porque sabemos que eso genera una buena respuesta inmunológica y aumenta la cobertura para los cuadros graves. Bien. Pero lo que uno hace es que esta vacuna nos aporte un poquito, digamos, más de protección. Un poco como lo que pasa con la gripe, que todos los años vamos cambiando, porque quizás son distintas las cepas que van circulando. Florencia, por último, y ya te libero, digo, en el mundo científico, ¿qué se delibera por estas horas? Pensando en que también muchos de estos virus que eran casi estacionales, hoy se han corrido, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? No, bueno, eso tiene que ver con lo que pasa a nivel epidemiológico. Cuando ingresa en toda la circulación, en el sitio epidemiológico, un nuevo microorganismo, como en el caso del COVID, que tiene que ocupar un lugar, como que se va a reacomodar. Nomás que también tenemos que tener en cuenta todas las medidas que se fueron desarrollando en todo este tiempo, en estos dos años de pandemia, que han hecho que, por la utilización del barbijo, lo demás, el aislamiento, quizás tuvo épocas en las que, si bien empezaron a circular los virus, no encontraron con cómo seguir la circulación, porque no encontraron personas susceptibles o a las que puedan infectar. Entonces, ha hecho que eso haya ido cambiando. Obviamente, que a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya reacomodando, y obviamente ya sabemos que el COVID va a ser una de las enfermedades que va a seguir circulando. Digamos, esto un poco nos demuestra en estos dos últimos años que a pesar de las vacunas, a pesar de las medidas, el virus sigue circulando. Lo que vamos a tener que definir es que, por lo menos lo que parece ahora, que va a ser un virus que no va a tener estacionalidad, que probablemente va a aumentar la circulación en invierno y lo va a ser también en verano, como lo viene pasando en los últimos años. Bien, bien. Florencia, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. No, no, gracias a ustedes. Y como mensaje, lo importante es cuidarnos, o sea, el barrijo, cuidar a las personas que son vulnerables, ventilados a los ambientes, y obviamente tener las vacunas al día y los refuerzos al día. Muy bien. Nos quedamos con ese último consejo. Florencia, nuevamente, gracias por esta comunicación con la radio y la tele del ECO. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Florencia Brugeser, médica infectóloga. Recordemos que ella está a cargo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Es un área específica que depende del Ministerio de Salud de Nación. Bueno, atentos al crecimiento de los casos de COVID, como tuvimos en algún momento en la pandemia, van sumando semana a semana, aunque la gravedad cuando uno, bueno, se contagia del virus parece no ser tan complicada en algunos casos como lo era antes, sobre todo si se tiene el esquema de vacunas.